Con su venia, señora presidenta, señor presidente. Adelante, diputado. A ver, sí, director, supeditados han estado a un lenguaraz que nos ha llevado a que en este país haya más de 620 mil muertes, pero toca a los directores de los institutos de seguridad social de nuestro país y a quien se dice que ocupa la silla de secretario de salud, pues poner un alto y modificar la estrategia. ¿Por qué? Porque viene una cuarta ola de contagios en nuestro país. No nos podemos engañar a esto. Europa ha sido un monitor de lo que ha venido sucediendo en las siguientes olas. Todavía la vacunación no alcanza el nivel que se requiere para poder evitarlo. Hemos bajado la guardia. Tan sólo hay que ver que ninguno de los tres que está aquí está usando cubrebocas y muchos más. Hemos bajado la guardia y la variante Delta es mucho más contagiosa. Son 2.5 millones de maestras y maestros de nuestros docentes que ya están en clases presenciales, que en efecto, como decía mi compañera, las vacunaron con la vacuna de CanSino. A ver, doctor Ramiro, hay que platicar con el señor director. Por supuesto que sabemos hoy con evidencia científica robusta que a quienes han sido vacunados con CanSino y sobre todo que ya pasaron más de siete meses 2.5 millones de nuestras docentes y docentes que están en contacto todos los días con niñas y niños, hoy sabemos que necesitan un refuerzo preferentemente de una vacuna de ARN mensajero. La única que tenemos en México para estos propósitos es la de Pfizer. Hay que vacunar urgentemente y en efecto, pues es la responsabilidad del instituto que usted dirige, porque son las maestras y los maestros su responsabilidad en materia de salud. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo para prepararse ante esta eminente cuarta ola? ¿Están los hospitales del instituto preparados para volver a atender? ¿Estamos preparados para darle la seguridad que no le dimos al personal médico y de enfermería, siendo el país en donde más personal de la salud falleció a causa de COVID? ¿Cómo cuidaremos a los trabajadores, a las trabajadoras, al servicio del Estado que hoy están en las oficinas y que están de regreso a la vida normal? ¿Cómo los vamos a cuidar cuando inicie esta nueva ola de contagios? Si no lo hacemos, las estimaciones que tiene el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington son que en nuestro país todavía puede haber 60 por ciento más de fallecidos, si no hacemos lo correcto. Cada muerte es una tragedia, pero tener más de 600 mil la deberíamos de hablar y no normalizar todos los días. Los directores de los institutos de seguridad social tienen una responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Salomón. Ahora tiene el uso de la palabra el director Luis Antonio Ramírez Pineda para contestar a los planteamientos del diputado Salomón. Hasta por cinco minutos adelante, director. Bueno, sin lugar a dudas, señor diputado, el tema del COVID efectivamente sigue, no lo desconocemos, ocupados estamos, preocupados no estamos, porque tenemos hoy la certeza que tenemos las suficientes vacunas, tenemos los contratos suficientes para poder tener garantizado el número de vacunas que se requieran. Pero ciertamente quiero comentarle que el día de hoy seguimos teniendo reuniones permanentes encabezadas por el presidente de la República. Los lunes y los jueves se da un seguimiento al tema del contagio, un reporte pormenorizado de qué pasa en cada hospital, en cada estado. Al día de hoy la Secretaría de Salud nos informa que seguimos teniendo nosotros afortunadamente un control en el virus, pero no omitimos la preocupación de que pueda haber efectivamente una cuarta ola. ¿Qué hay que hacer? Tiene usted razón, hay que seguir con las medidas sanitarias. Estas cosas que están aquí no deben ser de adorno, efectivamente hay que ponérselas. Nosotros como Issste estamos preparados, tenemos los 114 hospitales listos para poder volverlos a reconvertir. Afortunadamente hay un mayor conocimiento del virus, sobre todo esto nos ayuda porque los propios médicos y enfermeras, los trabajadores de salud ya tienen más información, más conocimiento, tenemos ya mejores equipos de protección. Lo que tenemos que hacer y su recomendación es oportuna, vamos a implementar una renovada campaña de cuidado entre los trabajadores de la salud particularmente para evitar que se nos vuelan a regresar a sus casas, que no se contagien. Nosotros seguiremos insistiendo, como ya se lo dije a la diputada que hizo la palabra también de Mundo Ciudadano, yo voy a hacer eco de esta solicitud que se hace con respecto al tema de la Cancino. Yo no quisiera hacer un comentario en lo particular porque me sujeto, como usted lo hizo también cuando fue funcionario, a lo que dice la Secretaría de Salud. Yo en mi caso, como director del Issste, estoy sujeto a la política que establece la Secretaría de Salud, así lo seguiré haciendo, pero obviamente también soy portavoz de la derechohabiencia que el Issste evidentemente atiende y por supuesto que también lo haré. Finalmente, decirle que nosotros tenemos a todo nuestro personal vacunado, todos, y lo seguiremos atentos para que nadie de nuestro equipo de salud pueda irse a atender COVID si no está vacunado. Es cuanto. Muchas gracias, director. Tiene el uso de la palabra una vez más el diputado Salomón para poder fijar la réplica respecto al posicionamiento del director Luis Antonio Ramírez Pineda. Adelante, por favor, diputado. Muchas gracias y muchas gracias, señor director. Gracias por sus amables respuestas y la atención que ha tenido a lo largo de esta reunión con nosotros. En efecto, más que preocuparnos, sí nos debemos de ocupar. A ver, yo quiero ser muy insistente en este asunto. Si lo que observamos hoy en Europa, lo que estamos observando, por ejemplo, en Alemania, Alemania ha tenido un muy buen control en muchos de los aspectos, sin embargo, sólo tiene al 58 por ciento, 68 por ciento de su población vacunada por encima de lo que tenemos en nuestro país con la dosis completa. Relajaron las medidas. Y hoy la mayor preocupación dicha por la canciller Merkel es que ante esta ola de la variante delta el número de contagios aumenta de manera muy importante. La cuarta ola en Alemania tiene muchos más contagios hoy de los que tuvieron ninguna de las terceras olas. Cuando hay muchos contagios, a pesar de que, como conocemos mucho más del virus, en estos momentos lo podemos atender mejor y prevenir mejor, cuando hay muchos contagios, un porcentaje de ellos requerirá servicios médicos y de hospitalización. Y en ese sentido, las preocupaciones que hoy tiene Europa es nuevamente la saturación de los hospitales. Por ello, respetuosamente, señor director, y porque todos somos trabajadores al servicio del Estado, creo que más que preocuparse, sí hay que ocuparse. No hay que dejar de magnificar lo que pueden ser los siguientes meses. Entonces, vienen los meses de invierno y las temporadas invernales siempre tienen en nuestro país problemas respiratorios por el comportamiento social que tenemos, nos agrupamos más, cerramos las ventanas. Hoy hay que insistir en una campaña verdadera de prevención ante esta cuarta ola. Si no, el inicio del 2022, con todos los asuntos que aquí platicamos, el rezago que se generó en términos de cirugías no realizadas, de atenciones de alta especialidad no realizadas, de vacunación en niñas y en niños que tenemos que recomponer. Si nos agarra el año con una cuarta ola, verdaderamente vamos a complicar los servicios de salud. Yo le agradezco mucho, señor director, sus respuestas y le deseo por el bien de todos los que somos derechohabientes el mayor de los éxitos. Muchas gracias.